bueno el cambio ha sido relativo en el sentido de que tiene que ver con que la gente que está en el mmi están ganando su pelea con lo que se llama stand up strike que es parado usando las manos y no hay que llegar al suelo o a la lona a donde hay más riego y más contacto cosa que ellos están dándose cuenta que uno puede hacer daño y hasta terminar la pelea con lo que los puños y entonces del mmi y trabaja en el mmi y trabaja entonces en lo que es el puño limpio bueno al principio cuando primero empezó si ustedes muchos de ustedes no se acuerdan porque esto fue hace tiempo ya pero empezó entonces ligaron muchos diferentes estilos y esos diferentes estilos lo echaron juntos había un hombre grande o mediano y el que ganó la primera competencia que hicieron el primer torneo era un 185 libras y el tipo era y un tipo de lucha libre brasileña y entonces ese fue que le ganó a todo el mundo y seguir entonces todo el mundo viendo con un hombre 185 libras le ganaba a individuos que pasaban hasta 400 de ciertas libras que eran karateka judo boxeo había de todo este tipo de 185 libras le ganó a todo el mundo y entonces la gente era pero vamos a aprender a meter la gente en el suelo y como redalos y usar jiu-jitsu pero entonces qué es lo que pasa después cambia un poquito porque viene un individuo y empieza a ganar a puño limpio el tipo me tratando los puños empezó a ganar y no tenía que ir al suelo ahí todo el mundo entonces dice pero si este campeón le está ganando la gente ante llegar al suelo con los puños vamos a practicar los puños y ahí entonces le viene la transacción de lo que al suelo parado y entonces después entra lo que es ya cuando todo el mundo está peleando parado en llegar el suelo entonces ya no espérate vamos a ir un poco más allá vamos a buscar lo que es más técnico más precisión en lo que es tirando parado en stand up striking y ahí entonces empiezan a contratar a los entrenadores de boxeo profesionales y ahí entonces empiezan ellos a pulirse porque ya mucha gente estaban practicando lo que el stand up strike y entonces querían llevarlo un poco más allá y ahí donde empieza el boxeo a usar la técnica de boxeo moviendo para atrás retrocedentes tirando los contragolpes la precisión cogiendo el tiempo los individuos ahí es donde entra entonces el boxeo al mmi es lo mismo es lo mismo en el sentido de que hay ciertas formas formas de tirar los golpes donde uno está jugando o trabajando la ofensa y la defensa mismo tiempo los golpes se tiran en redondel cosa cuando tiene la mano viene para atrás ofensa defensa con esa defensa entonces hay quien lo tira recto y el que los tira recto debe ser una persona que tiene mucha precisión o está jugando con la suerte por ahí forma de hacer el trabajo donde uno minimiza lo que es riego y eso es tirando los golpes en redondel para lo que tú lo tiras viene para atrás para que lo tira muy recto y lo deja fuera ese está corriendo porque te pasa el golpe te quedaste afuera y te cogió con contragolpes profe, usted tiene a Héctor Lombardi, a Héctor Lombardi la pelea de la semana que viene ¿cómo usted ve a Héctor Lombardi la primera pelea que tuvo al Héctor Lombardi que viene para la segunda pelea? bueno Héctor en comparación de la primera a la segunda es yo creo que el factor más importante fue inactividad que cuando Héctor Lombardi hizo el último Bernalco había llevado fuera de lo que es contacto o del deporte un año y seis meses inactividad y entonces ahora la última vez si no me equivoco que peleamos fue en diciembre cosa que ya no tenemos el factor de inactividad que eso es muy importante para los peleadores así que este viaje llevamos el ritmo y el entrenamiento de anterior de la primera pelea y entonces cogimos un tiempito, un mes libre y volvimos otra vez a hacer el trabajo y ya estamos construyendo pasando diferentes niveles y ya estamos ready si Dios quiere para una semana perdida te viene peleando ¿Usted ve a Héctor campeón? sí es un Tyson Zurdo el tipo es una fuerza, una potencia, tiene una pegada, velocidad de pierna y donde pone el ojo con la bala fuerte si tienen estos guerrero tan veteranos en boxeo, en un amigo, en un hombre de 40, 41 años en un hombre de 40, 41 años, en un hombre de aquí, en un hombre de romero con 43 ¿cómo se mantienen estos veteranos? bueno lo que uno, uno de los, de las prácticas o de lo que hay que hacer para mantenerse activo ya cuando uno, cuando un peleador está avanzando en edad es mantenerse en el gimnasio cuando ellos tienen 23, 24, 25 años se pueden ir un mes y regresan y donde se fueron vuelven otra vez pero lo que pasa ya cuando el boxeador acumula millas y envejece un poco entonces nunca el cuerpo le responde al mismo trabajo igual cosa que si se cogen un mes fuera a lo mejor cuando regresan se demoran dos meses por una cosa o por otra a volver otra vez donde estaban porque el cuerpo no responde igual ¿cómo es que se minimiza eso? manteniéndose activo en el gimnasio todos los días claro, una cosa es mantenimiento y otra cosa es preparación para la pelea hay que saber cómo hacer las cosas entonces esperemos, no acabo el bombar Dios primero el bombar tiene de ventaja la fuerza y la velocidad y de desventaja que el tipo, nosotros medimos 5'9 y el tipo mide 6'5 un tipo de largo alcance cosa que tenemos que tumbar el golpe el tipo no va a tirar los golpes nosotros vamos a tumbar los golpes paletear los golpes entrarle para adentro y ahí combinar los golpes y usar la fuerza que es la ventaja de nosotros pues nada profe, muchas gracias muchas gracias